Bienvenidos, el día de hoy te presentamos un tratamiento para la automatización en dislalias con el fonema M. El objetivo para nuestro tratamiento es automatizar el fonema M en palabras en posición inicial a través del cuento, la mona amarilla y el monstruo, métodos orales y participativos como la narración y el diálogo, medios de enseñanza, cuento, tarjetas ilustradas y sopa de letras. Para dar apertura al tratamiento haremos una pequeña motivación ayudando a centrar al niño en el fonema que vamos a trabajar, para ello le vamos a leer un cuento llamado la mona maría y el monstruo, en lo que posteriormente le pediremos que el niño nos diga qué palabras logró escuchar del cuento con el fonema M. Tiene un tiempo de duración de tres minutos, a continuación empecemos el cuento. Cuento de la M. La mona maría. La mona maría estaba leyendo libros sobre diferentes países y descubrió que en la selva de México vivía un monstruo que nadie lograba capturar. Estaba decidida a atrapar al monstruo, así que armó su mochila, guardó dentro un mapa y muchas frutas que su mamá le regaló, mango, moras, melocotón y manzana. En su moto manejó por días hasta llegar a una enorme montaña, subió, subió, subió y al llegar a la cima se sorprendió con la hermosa vista. Aprovechando que estaba distraída, unos mapaches se acercaron, abrieron su mochila y se llevaron toda su fruta. María la mona estaba triste, tenía mucha hambre y no quedaba comida. Se puso a llorar muy fuerte, tanto que las mariposas y mariquitas huyeron asustadas por el ruido. De repente escuchó un fuerte buscó a su alrededor, pero no vio a nadie y siguió llorando. Fue en ese momento que sintió como el piso se movía. ¡Terremoto! pensó. Pero no, no era un terremoto. Con sorpresa se dio cuenta de que solo la montaña se movía. De repente vio unos enormes ojos bajo sus pies. ¡Era el monstruo! ¡Arr! Me llamo Manolo el monstruo y no soporto el ruido que haces al llorar. Si tienes tanta hambre a la altura de mis pies hay un árbol de mangos. ¡Ve allá y no me molestes más! La mona María le hizo caso. Comió los mangos de los árboles, subió a su moto y se fue gritando feliz. ¡Esta aventura ha sido increíble! ¡Ejercicios de gimnasia! Para esta actividad de logopeda realizaré en conjunto con el niño los siguientes ejercicios para estimular la pronunciación del fonema M. Primero presiona tus labios, tres repeticiones. Besos sonoros, tres repeticiones. Hacer vibrar los labios como el ruido de una moto, tres repeticiones. Desarrollo de la respiración fisiológica. En esta actividad le vamos a pedir al niño o niña que imagine que él o ella es la mona María que va a atrapar al monstruo. Para ello le daremos la siguiente consignia. El monstruo está escondido, nadie lo ha podido capturar. Para ello deberás, primeramente, inspirar aire por la nariz y expirar rápido por la boca, para que tomes impulso y puedas atraparlo. Luego que inspire aire por la nariz y expire despacio por la boca, para que el monstruo logre aparecer. Luego le pedimos que tome aire por la nariz mientras elevamos los brazos y expulsarlo mientras lo descendemos, para que logre ver al monstruo. Luego que inspire por la nariz y expulse el aire por la boca, inflando un globo, para que tenga mucha fuerza y pueda capturar al monstruo. Finalmente que inspire por la nariz y expulse el aire por la boca haciendo girar un molino de papel, llamando al monstruo. Una vez realizados estos ejercicios, el niño podrá capturar el monstruo sin dificultad. El tiempo para esta actividad es aproximadamente de tres minutos. Desarrollo de la respiración en función del habla. En esta actividad vamos a trabajar la respiración. Para ello le pediremos al niño que cierre sus ojos y ponga mucha atención. La mona María salió al parque a pasear. Se encontró con su amiga la abeja Maya, quien le propone enseñarle la técnica de su respiración. Necesitan que participes junto a ellas en su realización. El tiempo para realizar esta actividad es aproximadamente de dos minutos. Primero, elevando tus codos a la altura de tus hombros, tápate las aletas de las orejas con tus dedos índices hasta no oír nada del exterior. Cierra tus ojos. Inhala o toma aire por la nariz muy profundo y mientras lo sacas, pronuncia hasta el final de la exhalación. Luego quédate con los ojos cerrados sintiendo las sensaciones en tu interior. Repite este ejercicio cuantas veces quieras, empezando con tres o cuatro respiraciones. muy bien, ya puedes empezar. ejercicios para ejercitar la pose articulatoria del fonema M. Esta actividad se realiza frente al espejo como mínimo de 10 veces. Para la realización de esta actividad, primero deberá realizar el ejercicio logopeda por dos veces. Seguidamente, el logopeda le pedirá al niño o niña que lo realice con él o ella de forma conjunta por dos veces. Finalmente, el niño deberá hacerlo solo con una repetición de dos veces. Para ello, le daremos la siguiente consignia. Vamos a hacer el sonido de la moto de la Mona María, la cual le sirvió para viajar hasta México y poder capturar al monstruo. Para ello, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a esconder los labios. Luego tomamos aire y repetimos la letra M por 10 segundos. Por ejemplo, mmmm. Luego, colocamos la mano en la mejilla y observamos cómo vibra al pronunciar el fonema M. Sujetamos los labios y repetimos por tres veces, simulando que es la moto de la Mona María. En esta actividad, el logopeda señalará con su dedo el camino que tuvo que transcurrir la Mona María en su moto hasta llegar a México para capturar al monstruo. Aquí, el logopeda puede variar la velocidad del trayecto dependiendo de la calidad de articulación que realiza el niño. El tiempo aproximado para esta actividad es de 8 minutos. Esquemas de ejercicios con el fonema M. Primero, colocar los labios juntos con una tensión muscular medio impidiendo la salida de aire por tiempo prolongado, con una repetición de tres veces. Por ejemplo, mmmm. Segundo, colocar los labios unidos por un tiempo prolongado y emitir sonidos terminados en una vocal abierta acentuada, con una repetición de tres veces. Por ejemplo, mmmm, ma, me, mo. Tercero, serie funcional simple y compleja. Colocar los labios juntos con tensión muscular media impidiendo la salida del aire por un tiempo prolongado y pronunciar mmmm, ma, am, ma, ma, ma. Cuarto, articulación aislada del fonema. Pronunciar los fonemas. M, mmmm, mi, mi, mim, me, mi, con un tiempo aproximado de 5 minutos. Práctica de ejercicios para el desarrollo de la tensión auditiva. Discriminación del sonido, entre otros. La actividad consiste en una dinámica para el reconocimiento del fonema M. Aquí el logopeda le dice al niño, mira la mona María, se ha quedado sin comida, ya que los mapaches se le llevaron toda su fruta y está llorando mucho. Ayudémosle a encontrar comida, para que la mona María no siga llorando. Para ayudarla, el logopeda pronunciará el sonido de los diferentes fonemas. S, P, F, M, D, T, M, Ch, F, S, M, D. Y al escuchar el sonido del fonema M, le pediremos que levante la mano y tome una fruta, que se encuentra a la altura de los pies del monstruo, entregándole comida a la mona María. Discriminar sílabas donde aparezcan el sonido con el fonema M, entre otros. En esta actividad, el logopeda presentará al niño una lámina de sopa de sílabas, en donde se encuentran diversas sílabas, incluidas las del fonema M, y fichas con las imágenes de las palabras que deberá formar el niño, posterior a ello. El logopeda irá pronunciando cada sílaba una por una, y el niño debe ir repitiendo, esto con la finalidad de ir reforzando el fonema que estamos trabajando. Por ello, le daremos la siguiente consigna. Mientras la mona María viajaba hasta llegar a México, se le cayeron de su mochila unas tarjetas de imágenes que llevaba consigo. Al caerse se desordenaron y ahora no sabe a cuál pertenece. ¿Podrías ayudarla a encontrar qué palabras llevan las sílabas con el fonema M dentro de la sopa de sílabas? Una vez que se encontró la sílaba, el niño debe formar la palabra con la sílaba cercana y repetir la palabra formada. En este caso, por ejemplo, mapa, mamá. También tenemos discriminar palabras en el que aparezca el sonido que se ejercita. En esta actividad, el logopeda empleará el reconocimiento de las palabras. Aquí se pretende que el niño las discrimine en cuáles se encuentra el fonema M. Para ello, el logopeda le dirá al niño que escuche atentamente las palabras que se pronunciarán y cuando escuche el sonido del fonema M, coloque una bola en la caja de color amarillo. Y cuando no escuche el fonema M, coloque una bola en la otra caja de color verde. El logopeda pedirá al niño que seleccione entre todas las palabras aquellas que tengan el sonido M, que se está automatizando. Y luego las que contengan el sonido M y formen parte del cuento. A continuación, también el logopeda presenta un grupo de tarjetas ilustradas en las que aparezcan representaciones que contengan el sonido que se ejercita. El logopeda le pedirá al niño que seleccione entre todas las tarjetas aquellas que representen palabras que tengan el sonido M, el cual se está automatizando. Luego se le pedirá que seleccione la tarjeta con el sonido M, las cuales estén relacionadas con el cuento de la mona María y el monstruo. Pronúncialas de forma lenta y luego de forma rápida. Seguidamente se guardan las tarjetas y se le pide al niño que intente recordarlo. Toda esta actividad tiene un tiempo de 5 minutos. Para la evaluación de la creación de situaciones comunicativas para el desarrollo del lenguaje espontáneo, vamos a realizar la actividad denominada narración de una secuencia de láminas. Para el desarrollo de esta actividad, se le oferta al niño una serie de ilustraciones que debe observar y luego colocar en determinado orden y exponer de forma verbal su contenido. Para ello, se puede valer de la narración que se realizó al principio del tratamiento. El tiempo para la realización de esta actividad será de 5 minutos. Evaluación de los procesos cognitivos. Actividad para la atención. Esta actividad se denomina ayúdame a llegar. El tiempo para su realización será de 3 minutos. Los materiales que vamos a necesitar serán láminas ilustradas. Desarrollo. Esta actividad consiste en identificar sílabas y colocarlas a donde corresponden de acuerdo al fonema mediante un juego. El mismo consiste en que la Mona María se perdió durante su viaje a México. Para ello, cada recorrido se identificará con una sílaba, es decir, ma, me, mi, mo, mu. Para ello, el logopeda le entregará una lámina del recorrido que contiene árboles. Cada una tiene su respectiva identificación, mismas que serán las sílabas. Para la realización, el logopeda le dará la siguiente consigna. Mira, en un lado están los árboles con el fonema M y del otro están las vocales. Ayúdalos a encontrarse. El niño tomará un árbol y lo irá con su respectiva vocal, haciendo que al unir, la Mona María encuentre el camino que llevaría a México a capturar el monstruo. Para la evaluación del tratamiento, tomaremos en cuenta los siguientes parámetros. Primero, analizar el desempeño del niño en cada actividad. Segundo, evaluación del fonema M en la etapa de automatización. Y para finalizar, haremos sugerencias para próximos encuentros. Para la actividad de refuerzo, le presentaremos al niño una lámina de varias actividades con el fonema M. La actividad de refuerzo se denomina el lugar de la M. El tiempo para la realización de esta actividad será de tres minutos. Los materiales a utilizarse serán una lámina ilustrada, tijeras y goma. Desarrollo. Le presentaremos al niño la lámina de varias imágenes, misma que contiene palabras con el fonema M en su posición inicial, para lo cual deberá realizar lo siguiente. Primero, primero deberás recortar las palabras que se encuentran en la parte inferior de la lámina. Segundo, seguidamente deberás observar las imágenes que se encuentran en esa lámina. Tercero, para finalizar, deberás identificar y colocar el nombre en el lugar que le corresponde a cada imagen. Una vez finalizado el tratamiento de automatización, realizaremos la despedida de la clase a través de la siguiente canción. Adiós. 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 Moviendo los piesitos. Adiós. Adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. Mua, mua. Flu, flu.